Bueno, 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 seguimos por aquí, vamos a seguir haciendo misiones, empezamos misión, que sí, y vamos a ver qué nos dice aquí nuestro amigo Paco Lester. Arcángeles, como el polivalente, va, 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 va. Selecciono los arcángeles. Ah, estos son los parachoques de un vestido o no. Dispensión, turbo, llanta, pubes, carrocería, velocidad. ¿Dónde están los arcángeles? F. Ah, directamente. Las que tienes, en rojo, son las que te faltan. Faltan piezas, el polivalente. Minibarras. V6, aumentar la aceleración. Tracción neumática. Hostia, es que este sí que nos vendría bien. Mira cómo sube la... ¿Quieres comprar en esta alargada una porción de chazorros y caro? Vamos a ver lo que faltaba. Aceleración. Ah, un filtro. Hostia, no llevamos filtro. ¿Qué es este? El arcángel. Huesos celestiales. Huesos celestiales. Segador de almas. Caja asesina. Lanza justiciera. Demonio veloz. Guardia sanguinario. Real o del precio. Yo quiero el bio. ¿Dónde está el bio? El polivalente. Vale. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Nueva ropa. Vale. Técnicas de Max. Corpo, cuerpo. Vale. Bueno. Joder, está hecho pura el pobre que le estáis viendo, ¿no? Joder, pobrecillo. Ah, vale. Vamos a hablar con él. A ver que no dice aquí. Vamos campeón, dime algo. Yo esperaba que no hubiera ningún uso para los likes de Ud, pero como puedes ver, estamos bajando rápido aquí. ¿Qué estás llegando? Ayúdenme a establecer algunas necesidades y te beneficiarás de gran parte. Voy a verlo personalmente. Voy a mirar. Y me prometo. Bien, driver. Vea alrededor. Las utilidades esenciales que necesitamos. Están bienes para ver. Bueno, vamos a hacer la tele de Chacha. ¿Tate? Ah, lo he estado preguntando. ¡Vámonos, Guzler! ¡Barrad, chiste! A ver qué le falta aquí. Empezamos por misión. Ah, el perrito. Es verdad. No me acordaba. Ah, se me ha ido tan caro. O comida para alguien. No, no. Creo que lo ha hecho. ¿Eh? Tiene un instinto de sobrevivir, ese pequeño, ¿eh? Ah, sí, sí. Creo que habría visto la shelter dentro de mi viejo buggy. El buggy y el chico tendrían sus usos. Pues sí. Vamos a buscar. A ver, atalayas. Ajá. A ver. Quiero saber qué estamos ante en esta región. ¿Eh? Tacticas. Muy rápido. A ver, el mapa. Ah, vale. Chum. Vale. A ver, tenemos que ir para allá. ¡Oh, oh! Los balones más calientes. Los bigos coindros. Seguro todo alrededor. Como... Se han usado por Scrotus. ¡Oh, Scrotus! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Mustang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ya los mated? ¿Si habrán pilotos? No, ¡pues sí! ¡Yale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a por el agua! ¡Aguita rica! ¡Vamos a debernos ratada! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Se le curan las heridas con el agua! ¡Es un titán! ¡Vamos a ver si les quedaba algo! ¿Estaba llena? ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Te voy a quedar! ¡Bueno! ¡Algo nos ha dado! ¡Hala! ¡Ahí! ¡Vamonos! ¡A hablar con el perro aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por él! Hostia, goteamos combustible, joder ¡Gracias! ¡Vamos a ver nuestro perrito! ¡Vamos, perrito! ¡No, otro de estos troncos y yo! ¡Tira luego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora no puedo hacer lo que sea esto! ¡Chao! ¡Dame piezas! ¡Dame más piezas! ¡Dame más! ¡Dame piezas! ¡Shh! ¡Shh! ¿Algún día será de noche? ¡No te veo! ¡No, no! ¡Me cuesta un poco! ¡Mi casa! ¡Mi templo! ¡Mi templo! ¡Mi sacerdad! ¡A la enfermedad! ¡No se ha conocido! ¡No se ha conocido! ¡Para aún hay algo aquí! Vamos a ver que lo encontramos. ¡Ah, ah! ¡Dude! ¡Hopper! ¿Ella vive todavía? Estudia que no funciona. Buena hija. ¡Dinkie Dee está vivo! Yo sabía que saldría. ¡Es un survivor, ese! ¡Oh, buen chico! ¡Ah, el perrico! ¿Qué hago con él? ¡¿Dónde le meto?! ¿Quién me ha dado la inauguración? Ah, en el buggy era en la parte de atrás, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! I'm taking her back to Jade's fortress. Meet me there. ¡Indeed! ¡Ah! ¡Indeed! ¡San! ¡Ah! ¡San! ¡Ah! ¡Anda! ¡Puedes detectar campos de minas! Vamos al globo. Subir al globo. No sé cuántos armas, ¿no? Pero hasta arriba, vamos. No sé cuántos armas, no? Pero hasta arriba, vamos. It's not for now. No sé cuántos armas. El No sé cuántos armas decides. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por el fondo del 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 Tengo un metro esto... No puedo enfrentar a la gente ahora mismo con este buggy, no sé por nada. ¡Bien! ¡Pues nada! ¡Hazte con el perro de Chung! ¡Vamos a construir! ¡No, no, no, no! ¡Lo dejaste solo! ¡Dinkidi es un amigo! ¡No está bien! ¡Nos tenemos que encontrar el mismo lugar para que estemos! ¡Dinkidi! ¡Puedes mantenerlo! ¡Estoy! ¡Están desbloqueados y disponibles por la cabeza sin peligro! ¡Capo de mierda! ¡Vale! ¡Vale! Pues nada, ya hemos rescatado al perrico. Le hemos hecho un hogar. No se lo quieren comer, ojalá no se lo coman. Y nos vemos en el siguiente capítulo entonces. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!